Los recuerdos de una historia Escrita con gloria en nuestra mente Para siempre vivirán 77 chacabucos Fueron templo del valor Y por la patria lucharon hasta el final Con honor y valentía se arrojaron a la muerte Camaradas que lucharon con valor Ellos nunca se rindieron Con su sangre defendieron La bandera héroes de la concepción Entre el humo del combate Nuestro glorioso estandarte Flamio hasta el final Los chilenos no se rinden Por el honor de nuestra bandera Siempre dispuestos a morir Con honor y valentía se arrojaron a la muerte Camaradas que lucharon con valor Ellos nunca se rindieron Con su sangre defendieron La bandera héroes de la concepción La bandera héroes de la muerte La bandera héroes de la muerte La bandera héroes de la muerte Con honor y valentía se arrojaron a la muerte Con honor y valentía se arrojaron La bandera héroes de la muerte Con honor y valentía se arrojaron a la muerte Cámaradas que lucharon con valor Con honor y valentía se arrojaron a la muerte Con su sangre defendieron la bandera héroes de la concepción Con honor y valentía se arrojaron a la muerte De camaradas que lucharon con valor Ellos nunca se rindieron Con su sangre defendieron La bandera héroes de la concepción